Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar un curso sobre el ser de Pesaj y sus explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre la Vedicat Hametz, la revisación previa a Pesaj de todo elemento prohibido. Sí, falta poco para Pesaj, así que manos a la obra. La Torá nos ordena que no debe quedar en ninguno de nuestros dominios alimento o bebida alguna que contenga alguno de los cinco cereales siguientes, trigo, cebada, centeno, trigo sarraceno y avena fermentados. Por ende, los días previos al comienzo de Pesaj, en todos los hogares del pueblo de Israel se realiza una limpieza profunda. De todos modos, nuestros sabios establecieron que en la noche del 14 de Nizán, o sea, la noche previa a Pesaj, se debe realizar la Vedicat Hametz, es decir, una revisión de todos los ambientes de la casa, como locales comerciales, oficinas, autos o cualquier tipo de dominio que tenga la persona. Esta revisión va a ser realizada a luz de una vela buscando todo indicio de Hametz. Al finalizar, se dice un rezo en arameo o en el idioma que entienda la persona. Se acostumbra a esconder 10 trozos de pan por toda la casa para ser encontrados durante la Vedicat Hametz. Cada uno de estos pedazos de pan tiene que pesar menos de 27 gramos, lo que es conocido como kazait. Ahora, ¿por qué dejamos trozos de pan? ¿Cuál es el motivo? Al encontrarlos, la persona no se va a olvidar de quemar al día siguiente todo el otro Hametz que tenga en su poder. Si al buscar no encontrase nada, al cabo de un rato desistirá de seguir buscando. Una explicación un poco más profunda sobre este tema es que el instinto del mal se lo comparó con el Hametz. Al buscarlo, internalizamos que la persona no debe creer que ya está totalmente en orden en su espiritualidad. Siempre podemos crecer. Con seguridad, si buscamos un poco mejor, vamos a encontrar que aún tenemos cosas para mejorar y para corregir. Ahora, ¿por qué colocamos 10 trozos de pan? ¿Por qué este número? Existen 10 clases de ángeles positivos y 10 clases de ángeles negativos. Colocamos 10 trozos que lo vamos a quemar para así pedir que sean eliminados de nuestra vida esos 10 ángeles negativos. Además, los 10 trozos de pan representan las 10 plagas con las que Dios castigó a Egipto. Si tienen preguntas o pedidos, nos pueden dejar por escrito en los comentarios y los invitamos a que vean los siguientes videos que vamos a ir subiendo sobre el ser de Pesach y sus explicaciones. Suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros videos, así podemos seguir creciendo y difundir más Torah todos juntos. Les mandamos bendiciones desde Israel. Pesach, Cayer, Besameach.